¿Cuál le echamos viejo? ¿Cuál le echamos esto? ¿Ustedes quieran, viejo? Hay que vender el coco, ¿no? Dale pues, a ver si prende la letra ¡Vamos a la letra! ¡Vamos a la letra, viejo! ¡Vamos a la letra de internet! ¡Vamos raza! ¡Copa Robert! ¡Guapa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vamos a la letra del mundo! ¡No te me subas al cocono! ¡No, nena, no! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡Bien! ¡Buena colgada, verdad! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡No, no, no! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡No, no, no! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡No te me subas al cocono! ¡No te me subas al cocono! ¡No, nena, no! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡No, no, no! ¡El coco 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 no 3, 2, 1, 6 ¡Y abajo, y abajo, y abajo! ¡Para arriba, arriba, arriba! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Para izquierda, 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 izquierda! ¡Para atrás, pa' atrás, para atrás! ¡Para de frente, de frente, de frente, de frente! ¡Y brincando, 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 brincando! ¡Pando viro un hombre en frente y en si va! ¡Hola! ¡Suelo Majarita! Hola soy la pajarita, cuando veo un hombre me le tira arriba Hola soy la pajarita Pajarita, 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 pajarita Brincando, 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 brincando Brincando, brincando, brincando No, no, el cocono, el cocono 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 No te me subas al cocono No, nena, el cocono, el cocono Y nos fuimos bailando viejo Vamos bailando hombre Desde Mazatlán, Sinaloa Julián, Sinaloa Mazatlán Y todos los destinos turísticos del mundo Vamos Vámonos Si hubiéramos planeado esta pedra No sale compadre La neta que no Salucita es la buena